Bueno, y tenemos que abordar una información muy interesante que ha llegado hasta nuestra sala de prensa, y es que finalmente parece, después de un fallo del Tribunal Agroambiental el pasado 18 de mayo, miren, hace tres meses, finalmente se ha puesto, se va a llevar adelante, se va a cumplir con este fallo, y todo parece indicar que según fuentes oficiales hay presencia militar en el Madivi. Y para ello, estamos junto a Antonio Cajías, el exdirector de La Voz de la Naturaleza, nos va a contar justamente, él tiene datos más importantes sobre este tema. ¿Cómo estás Antonio? Gracias por visitarnos una vez más. Buen día. ¿Cómo estás Jorge Luis? Muy buenos días a todos. Evidentemente, después de casi tres meses estamos confirmando la presencia de efectivos del Ejército, que son parte del Regimiento Murillo, quienes ya están acantonados en un sector denominado Machúa, como antecedente, querido Jorge Luis, quiero comentar a toda audiencia que la semana pasada hemos presentado una demanda en contra del coronel Zúñiga, quien es el comandante del Ejército, por incumplimiento de deberes. Esto fue el pasado miércoles, toda vez de que ya habían pasado aproximadamente, como bien lo dijiste, bastante tiempo y no había justamente la voluntad por parte de las Fuerzas Armadas para poder realizar el traslado y el cumplimiento de las resoluciones, principalmente 052 y 058, que conmina a las Fuerzas Armadas a hacerse presente en el río Tuichi para controlar la minería ilegal. En ese sentido, creemos que hemos sido oídos por parte justamente del Ejército y es que el fin de semana, a través justamente de un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas representadas representadas por el Ejército, la Policía Boliviana, la ANH y la HAM, además del Cuerpo de Protección del Madidi, se han hecho presentes justamente en esta región. Sin embargo, comentarles a todos que ha habido una oposición de parte de las comunidades en el Madidi, toda vez de que no había una conformidad de parte justamente de las poblaciones. Estas poblaciones son Santa Rosa, Azairamas y Virgen del Rosario, quienes además tienen la presencia de la familia Cuevas, que son justamente los denunciados y que es el origen justamente de esta demanda. A ver, quiero ver si entiendo. Hay un fallo de un tribunal agroambiental que, bueno, para comenzar sale el 22, el 18 de mayo. A raíz de eso, el 28 de julio, se instruye a las Fuerzas Armadas, porque hemos visto el comunicado, se instruye a las Fuerzas Armadas a ser efectivo el fallo del tribunal. Bueno, un mes después, recién el fin de semana pasado, aparecen las Fuerzas Armadas en el lugar y ahora resulta que hay comunidades que seguramente se están beneficiando de la intoxicación del río Tuichi, que se están oponiendo a esta situación. Pero bueno, no importa que se opongan, porque de todas formas hay que hacer cumplir un fallo y hay que retirar toda la minería ilegal de la zona. Lo más preocupante, Jorge Luis, justamente es el tema de que las Fuerzas Armadas han tenido que hacer una especie de negociación con estas comunidades y uno de esos acuerdos justamente es que no va a haber persecución a los comunarios, a los dirigentes durante el tiempo que permanezcan las Fuerzas Armadas. Eso es algo que nos llama poderosamente la atención, nos preocupa, ya que esta intervención es justamente para controlar la minería ilegal, ¿no es cierto? Entonces tendría que haber un control más allá de cualquier acuerdo, más allá de cualquier jerarquía dirigencial, ya que hay mucha gente que está implicada en lo que es la minería ilegal. Es algo que realmente nos preocupa muchísimo, ¿no? De todas formas ya están acantonados en el puesto denominado Machuva, que es un puesto donde anteriormente era utilizado por el Cuerpo de Protección del Madidi y que ahora ha sido reutilizado para que los efectivos del ejército, del regimiento Murillo, estén justamente en este lugar, acompañados de la fuerza policial, acompañados también por dirigentes y que, bueno, la cantidad de efectivos se habla de 18 militares que están justamente en esta zona. Bien, 18 militares. ¿Qué sabemos acerca...? Los militares son increíblemente ordenados. ¿Qué sabemos en relación al cronograma, al tiempo que van a cumplir, a las tareas que van a desarrollar durante cuánto tiempo? ¿Tenemos alguna novedad sobre eso? Es extraño porque justamente van a estar hasta pasado mañana, es decir, hasta el 31, ¿no es cierto? Entonces prácticamente que se cumple ahí la resolución del juez agroambiental. Saluda la bandera, ¿cómo se diría? Prácticamente han ido simplemente a hacer una especie de cumplimiento, ¿no es cierto?, faltando dos, tres días, toda vez de que, como bien lo dijiste, esto ya estaba el 18 de julio y lamentablemente se dejaron esperar bastante. No sabemos por qué. Me imagino que deben tener intereses económicos en la zona, ya que las Fuerzas Armadas se sabe que tienen derechos mineros en el lugar. Así que lamentablemente vamos a tener los dos días y esperamos que el juez agroambiental, que por cierto ya se ha pronunciado y dijo que no va a emitir más resoluciones en este sector, es algo que también nos preocupa y ponen indefensión justamente a las poblaciones indígenas y a las poblaciones urbanas que sobreviven justamente por el tema del consumo de pescado, el acceso al agua y evidentemente todo lo que es la biodiversidad. Bueno, terribles noticias, sin duda alguna, nada placenteras lo que estamos escuchando. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente camino cuesta arriba en relación a llevar adelante una lucha frontal contra la minería ilegal en este lugar que todo parece indicar que la institucionalidad ha fallado por completo? Bueno, como ciudadanía, como control social, como representantes de la sociedad, pues hay que hacer el seguimiento para que el cumplimiento realmente sea efectivo y de que haya resultados en este corto tiempo. Y es muy posible que se amplíe también esta situación, pero esperemos, ojalá, tengamos la buena voluntad también de las autoridades judiciales que puedan seguir acompañando este proceso que además contribuye a lo que es la protección del área más biodiversa del planeta como es el Madidi. Ahora, ¿qué sabemos en relación a la cantidad de cooperativas ilegales que están en este momento trabajando en la zona, tanto legales como ilegales? Pero al mismo tiempo resulta curioso, ¿no? ¿Por qué han tardado un mes? ¿Será que se han retirado durante un tiempito y luego van a volver sabiendo que iba a haber este control? Bueno, se dice que se tienen aproximadamente 300 cooperativas trabajando en el río Tuvichi. Como lo mencionaba en una nota el día de ayer, es muy extraño que el río Tuvichi sea una especie de papa caliente para el Estado, ya que se ha intervenido el río Madre de Dios, se ha intervenido el río Beni no hace mucho, ¿no es cierto?, con resultados, con aprehensiones, con destrucción de barcazas. Sin embargo, el río Tuvichi tiene una especie de algo que no permite, que no deja que haya presencia estatal, ¿no es cierto? Entonces, se dice que hay 14 apenas que son legales, pero el restante, estamos hablando más del 80%, son ilegales en esta zona. Como mencionaba, es importante hacer el seguimiento, estamos detrás justamente con el equipo que tenemos, el equipo jurídico y toda la representación que hemos armado para que puedan justamente efectivizar y dar certeza de que las Fuerzas Armadas puedan quedarse no solamente hasta el 31, sino más tiempo. Bien, vamos a estar atentos entonces a lo que se desarrolló de este tema. Por favor, nos alertas cualquier situación que vaya a cambiar. Claro que sí, Jorge Luis, un saludo a todos, muchas gracias. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estaba junto a Antonio Cajías, el director de la Voz de la Naturaleza, conversando sobre una situación que la hemos hablado reiteradas veces en este programa, en este mismo horario más o menos. Y es preocupante porque, vean ustedes, el Poder Judicial, a partir de su tribunal especializado en temas agroindustriales, emite una resolución, conminando a las Fuerzas Armadas a que movilicen parte de su ejército o una división para poder hacer control efectivo de que no vaya a proliferar la minería ilegal. Tardan más de dos meses en hacer efectivo un comunicado que se dio el pasado 28 de julio y que se dio a conocer tres semanas después. Tenían que estar ahí un mes, desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto, un mes y un poco más. Finalmente, después de eso, llegan faltando tres días para que termine el plazo. ¿A qué estamos jugando? No es chiste lo que está pasando en esta parte del mundo. Vean lo que ha pasado en Ecuador. Una de las zonas más diversas del mundo se ha prohibido que se pueda extraer hidrocarburos, algo que le da beneficio económico por proporciones enormes al país. Pero no, hay que cuidar la biodiversidad, los ecosistemas, lo poco que nos queda. Por lo menos en Ecuador lo han entendido. ¿Acá lo vamos a entender? ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Qué se va a hacer al respecto? No se ha hecho nada. Lo que han ido a hacer es directamente un saludo a la bandera. Son ocho militares que van a ir a hacer un par de redadas. ¿Quién sabe qué? A ver si nos informan cuánto tiempo se van a quedar. Es lamentable lo que está pasando y no tenemos absolutamente ninguna certeza de que esto vaya a terminar o de que vaya a ser controlado de alguna forma. Bien, continuamos con otros temas.